Y ahora, lógicamente, después de toda la borrachera y la catarata junta de cosas del PSG, de la Champions y de Mbappé, al mismo tiempo toca lavarse un poco ya la conciencia con el tema Haaland. Y es que ayer Michu, el ya conocido y reconocido ídolo de Haaland en su juventud, comentó que el jugador no debería ir a un equipo al que también vaya Mbappé. Es decir, que en cierto modo él le daba a entender que le había dicho, además, que tenía que ir a otro sitio precisamente para convertirse en la némesis de Mbappé. Comentaba, y cito las palabras de Michu, hablé con Erling hace poco y no creo que se quede en el Borussia Dortmund. Está buscando un equipo muy fuerte, un equipo competitivo que pueda pelear por la Champions. Él me dijo que le gusta España. Claro, para él, el Barcelona sería, lógicamente, esa opción para convertirse en la némesis de Mbappé. Pero aquí, si no eres muy inteligente, no hace falta serlo. Evidentemente, te das cuenta que si el jugador quiere jugar en España, muy probablemente busque a un equipo que tiene esa solvencia y que está preparando un proyecto de futuro como es el Real Madrid, que es, evidentemente, la llegada de Mbappé más otras líneas que sabéis que hay que reforzar. Y esto, evidentemente, le gusta a Haaland porque es dinero a largo plazo. Es decir, Haaland no se va a ir a un Barcelona a convertirse en el de estrella si no tiene alrededor a otra serie de figuras que puedan también ayudarle a alcanzar las cosas más altas. Y todavía el Barcelona está por demostrar que, efectivamente, es ese equipo. O sea, que ganes contra el Atlético de Madrid está muy bien, pero que luego vuelves a empatar frente al Espanyol te deja otra vez en un mar de dudas. Así que veremos a ver qué pasa, pero yo creo que Haaland viene al Madrid fijo.